hola hola como te llamas y aquí quieres saludar hoy aquí en a george y a diego y a ricardo y a mi mamá y a la mamá bueno y que nos vas a desear feliz año tú sabes qué pasa en un año cuando cambia y cambia de un número a otro cierto y hoy es el día de el feliz año feliz año chau y saludos a todos sus amigos a tus amigos saludos a tus amigos primos familia en la paz en contentos todos faltan 5 para las 12